Una gran actuación cumplieron los microtenistas pichinchanos que representaron a Ecuador en el campeonato sudamericano, categoría sub-11 y sub-13, que se cumplió en la ciudad de Lima, Perú. La delegación de Ecuador ocupó el segundo lugar del torneo con una de oro, tres de plata y siete de bronce. La más destacada fue Romina Vázquez en la sub-13, al ganar la medalla dorada en dobles damas junto a la sualla Sandy Ruiz, derrotando en la final a las locales Francesca Escobedo y Alejandra Medina. Bueno, fue un campeonato muy difícil porque hay competidores de muchos países que también se han entrenado, pero yo entrenando con todo el esfuerzo para Pichincha y Ecuador. ¿Cómo estuvo la final? Estaba muy apretado, yo estaba con muchos nervios porque me salía todo y no sabía cómo. Tenía que esforzarme mucho y sudar la camiseta. Romina también se colgó la presea bronceada en individual damas. En esta modalidad la argentina Divina Ding y la peruana Alejandra Medina se llevaron el oro y plata respectivamente. La Pichinchana obtuvo un segundo metal de bronce en equipos damas, junto a Vanessa Jaramillo, también de Pichincha, Sandy Ruiz de Azuay y Karen Muñoz de Guayas. Cuatro años, empecé con Tania Gonzaga y ahora estoy con Carlos Baró, que es un buen entrenador y me ha llevado a ganar muchas medallas como ahora. Al campeonato sudamericano asistieron microtenistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Ecuador. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que produce?